Los nacionalistas irunes estocaban el barrio de ventas en este decimosegundo día de campaña. En esta ocasión, la diferencia de género y la lucha por la igualdad en los diversos panoramas laborales han sido los temas abordados por Xavier Iridoy. Sin duda, su erradicación, uno de los principales retos para el partido Gelchale. Desde luego, entendemos que hay que favorecer la participación de la mujer en todos los ámbitos y en las tomas de decisión de todos los ámbitos, tanto en la política como en la empresa, como en las instituciones y en cualquier otro ámbito de la sociedad. Es la única garantía para avanzar en los derechos de igualdad de hombres y mujeres. Para ello, según Iridoy, es necesario una labor de concienciación, pero sobre todo en los más jóvenes. Es muy importante la educación y tomar medidas para que haya una sensibilización y una participación activa de los jóvenes ante la violencia de género. También la situación de Irún en materia de urbanización fue abordada desde el Partido Nacionalista y también los denominados, por ir y doy, puntos negros. Tenemos que iluminar algunos callejones que están oscuros, algunos de los pasadizos. Por ejemplo, el subterráneo que está debajo de la rotonda, incorporación a la variante para ir al Videgorri y Santiago o hacia Recondo, o hacia el Polideportivo Askenportu. Soportales también son puntos negros. Por ejemplo, en la calle Measuri. El acceso al topo que tenemos aquí mismo, hoy en el barrio de Ventas, o al tren, también lo son, etc. Tenemos más puntos negros que habría que ir identificando y dándoles solución. Por su parte, y en este sentido, destacó el papel participativo que debe tener la mujer. Iniciamos también la participación de las mujeres a través de las asociaciones en el Consejo de Urbanismo, en los Consejos de Urbanismo, para que ellas puedan aportar su punto de vista, para que podamos, de cara al futuro, en el urbanismo que vayamos desarrollando en la ciudad, eliminar esos puntos negros desde un primer diseño de la ciudad. Tampoco fueron olvidadas por el partido colectivos, como el de las mujeres viudas y aquellas solteras mayores de 70 años, que apenas han podido cotizar nada a lo largo de su vida y en estos momentos están pasando por una situación difícil.